muy buenas tardes muchas gracias por su asistencia a esta asesoría especial previa al examen de primer parcial es la sesión del sábado recuerden que mañana tenemos otra sesión para los que no pudieron asistir hoy o para los que quieren también asistir mañana eso también se vale lo que habíamos platicado es que íbamos a tocar el tema de la tarea 6 alguien me puede decir que es lo que se habla en la tarea 6 que tema es integración por partes perfecto integración por partes entonces vamos a proceder con claro que me dejé pintar esta cosa ¿verdad? listo a integración por partes nosotros ya vimos antes de esto algunos métodos de integración el primer método que es el que se llama integración directa que es lo mismo que usar las fórmulas nada más que las fórmulas tienen que estar así exactamente como dice el formulario si no pueden ser distintas tienen que ser idénticas entonces eso es algo fundamental que deben tener en cuenta nos vamos a quedar sin pide creo que ahí está también se vio o vieron el tema de integración por sustitución sustitución ¿será con eso o con C? vamos a escribirla con C es con C que es el método de la U y un subtema pueden llamarlo un tema o subtema como quieran que es una es la sustitución pero que yo le llamo la plus ¿no? o un plus donde hay que hacer doble sustitución para hacer la integral bueno ahora nos toca como ya dijimos hacer una integral por partes la integración por partes es un método relativamente sencillo digo cuando lo comparemos con los temas que veremos después se dan cuenta que es pues que sí es es un tema noble por decirlo de una forma ¿no? no es no suele presentar dificultades mayores hay algunas integrales por partes que sí están medio agresivas pero en el examen como ya les comenté no es el punto reprobarlos pues eran integrales por partes comunes y corrientes ¿no? las integrales por partes que son así como medio feas esas pues las veremos en su momento ¿no? entonces bueno para esto tenemos que recordar un poquito la regla de la cadena en derivación regla de la cadena que feo escribo Dios mío la regla de la cadena la chain rule entonces vamos a derivar el producto de u por v ¿ok? y ambas son variables dependientes de alguna tercera entonces ¿esto qué significa? que en una multiplicación si se acuerdan ustedes de hecho vamos vamos a escribirlo en notación prima vamos a derivar una multiplicación ya para acabarla fácil era u v prima más v u prima espero que se acuerden de esto v v u esto que está aquí es la es una multiplicación ¿ok? vamos a utilizar la notación de Leibniz 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 se escribe si no te lo busco en google en donde vamos es donde va a quedar esto escrito como u dv más v de u u dv más v de u ok entonces lo voy a reescribir v v es igual u dv más v de u esto nada más es la explicación no tienen que esto no viene en el examen como tal vamos a integrar ambos lados recuerden que son operaciones inversas ¿verdad? entonces la integral se va a cancelar con la derivada del lado izquierdo ok me va a quedar pues v ¿no? del lado derecho me va a quedar la integral si esta de aquí u de v más la integral de v de u y vamos a despejar esta de acá ¿cómo nos va a quedar despejada? pues v de u es igual a u v menos u de v esta fórmula que está en la caja es la fórmula de integración por partes ahora aprendérsela así como ay perdón espérense despejé lo que no era espérenme tantito espérense tengo la goma muy grande espérense goma esta más pequeña esto de hecho no era esa aquí era esa aquí como por acá disculpenme despejé lo que no era ajá perdón lo que tenemos que despejar es este de acá entonces nos queda integral integral de u de v es igual a v menos integral de v de u esta es la fórmula de integración por partes memorizársela así es imposible es imposible pero hay un como un acrónimo no sé cómo llamarle que bueno hay varias pero la que a mí me enseñaron cuando yo estaba chiquito era la de vamos a cambiarle de color un día vi a un soldado vestido de uniforme algunas personas le añaden aquí el solo un día vi pero con lo del lado derecho basta porque lo de la izquierda es la integral entonces esa no les importa mucho eso se las van a decir hagan esta integral que es la parte roja ustedes tienen que saberse la parte de la derecha que es un día vi un soldado vestido de uniforme el v menos integral de v de u esa es la fórmula que hay que aprendernos para hacer integración por partes con esa fórmula ya la hicimos esta es integración integración por partes es saber si esta fórmula lo demás ya es aplicarla entonces aquí tenemos la fortuna de que es un formulazo ok entonces vamos a hacer algunos ejemplos voy a bloquear aquí y vamos a integrar x coseno x de x bueno esta integral quiero que observen si fuera solo la integral de x pues sería bien fácil si solamente fuera la integral de coseno de x así sola 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 sería bien sencilla porque tenemos fórmulas pero como se están multiplicando entonces no puedo calcularla y les recuerdo me voy a regresar a la pantalla anterior que está la regla de la cadena esta de acá entonces integrar una multiplicación o derivarla pues son cosas mayores bueno se entiende que al derivarla es difícil o es distinto me refiero integrarla pues tampoco es así de nada más lo hago directo ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer es utilizar la formulita para hacer la integración vamos a copiar la formulita para tenerla a la mano ¿cuál es la formulita? un día vi soldado vestido de uniforme de hecho así no va ¿verdad? porque vamos a usarla bien un día vi un soldado vestido de uniforme ahí está esa es la fórmula de integración por partes ¿no? esto es la integral se hace con esa entonces lo que yo tengo que hacer es identificar dentro de la integral ¿quién es u? voy a ponerlo en negro ¿quién es u? y ¿quién es db? es decir ¿qué parte de la integral es db? les aclaro db siempre 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 por ser una derivada debe tener adx ¿ok? entonces si eligiéramos utilizar el color rojo para db y este para dx entonces aquí abajo ya tendríamos que al menos dx pertenece adb bueno está como dx un poco más chica aquí está pero ¿quién más? o ¿quién puede ser u y quién puede ser db? veamos hay una no es una regla es como una sugerencia que dice que la u habitualmente es una función que al derivarla se hace más simple ¿ok? entonces aquí ya identificamos dos funciones las acabo de subrayar pero las vuelvo a subrayar x y coseno de x ¿verdad? entonces de esas dos funciones ¿cuál cuando yo la derivo se vuelve más simple? hagamos la prueba con coseno de x no sé si por ejemplo María me puede decir cuál es la derivada de coseno de x seno de x menos seno de x pues te olvide menos seno de x muy bien pero coseno y seno pues no bueno coseno su derivada que es menos seno no es más simple es de hecho exactamente lo mismo acuérdense que son iguales nada más que están desplazadas por dos pi ¿no? en este caso por el menos estarían reflejadas en el eje en el eje y es decir como un reflejo como cuando hay un lago ¿no? y se ve una casita bien bonita y con árboles y se reflejan en un lago ese tipo de reflejo pero la función es la misma o prácticamente la misma entonces no fue más simple entonces esa parece que no es aunque a veces u sí puede ser coseno o cero en algunos ejemplos pero en este caso vamos a probar con x bueno la derivada de x pues no lo voy a preguntar porque espero que todo el mundo sepa que es uno ¿no? entonces si u es x de u es uno de x y por lo tanto si no es chana es juana entonces coseno x de x las dos cosas ¿eh? recuerden que el de x es a fuerza pero la otra hay que seleccionarla con cuidado coseno x es de v entonces ya tengo a u y a de v ¿qué me falta hacer? encontrar a v noten algo en esta dirección se deriva y en esta dirección se integra entonces tenemos que integra encontrar la integral de coseno de x para encontrar a v ¿quién va a ser v? integral de coseno de x ¿cuál integral de coseno de x? este Zaira 1, 2, 3 llamando a Zaira 1, 2, 3 llamando a Yasmín sería el seno de x el seno de x muy bien gracias y lo comprobamos pues derivando derivada de seno coseno tengan mucho cuidado con el signo de esas porque siempre se confunden siempre, 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 siempre es un clásico cuidado derivada de seno coseno integral de coseno seno aquí no hay cambio de signo así como están puestas si fueran al revés si v fuera coseno entonces sí habría cambios de signo pero aquí no hay cambio de signo entonces fíjense ya tengo la u ya la escogí miren u de v de v de v de u de u entonces ya puedo completar lo que va después del signo igual es un diaví lo pongo en rojo si quieren para que vean de dónde lo saqué soldado vestido de uniforme que en este caso es una coincidencia no siempre va a ser así que el de u sea de x es uno de x y el uno pues nos lo ponemos ¿verdad? ¿cómo sabemos o cómo podemos darnos una idea de si posiblemente vamos bien comparando comparando la integral que obtuvimos con la integral original y yo les pregunto la integral que obtuvimos la integral nueva es más difícil escuchen la pregunta ¿eh? más difícil que la original Humberto no quedó una integral más sencilla claro no es más difícil incluso es más fácil lo hago mucho énfasis porque a veces les va a quedar o les puede quedar una integral que es exactamente igual de difícil eso no quiere decir que lo están haciendo mal ¿eh? pero si les queda una que es más difícil sí están mal así definitivamente así ya la están regando si es más difícil la nueva que la vieja o que la original ya van mal significa que van mal que escogieron mal la U y la DB pero si no es más difícil puede ser igual de difícil por ejemplo seno y coseno pero si no es más difícil si es igual de difícil o más fácil como en este caso entonces posiblemente vamos bien entonces ¿qué falta hacer esta integral? si tuviera un coeficiente la integral ignoran el coeficiente después lo incorporamos ahorita agárrense la integral así como tal aquí ahorita es 1 entonces no hay ningún problema entonces hacemos la integral de seno x de x que aunque ya sea aunque es un formulazo lo vamos a escribir ¿cuál es la integral de seno de x? Alberto ¿cuál es la integral de seno de x? otra vez ¿coseno? no menos coseno de x obviamente es más constante pero ahorita las constantes las vamos a añadir hasta el final ¿no? entonces es menos coseno mucho cuidado con esto por favor este error del signo es clásico así clásico ahorita si quieren acabando el problema les hago una tablita resumen entonces ya estuvo porque ya sé que puedo reemplazar la cajita azul por esto que está aquí entonces ¿cómo queda la integral original ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la integral de x coseno x de x es esto que ya está eso no se le hace nada porque pues ya que le voy a hacer ¿no? es x coseno x de x menos la cajita azul ah pero menos por menos da más coseno x y la añadora sin mi constante hasta el final 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 la añadí mi constante y esta es la respuesta ¿alguna duda sobre esto? Edgar Emiliano yo tengo una duda este digamos que para escoger la u y la b digamos la db la db eso db este lo tenemos que valorar para que no nos confundamos o normalmente siempre es la última y la x o hay veces cambia no hay veces que cambia siempre tienes que empezar con la u ok la que la u escoger alguna de las funciones que hay ahí y ver cuál al derivarla te queda más sencilla como ahorita le hicimos derivada de coseno es menos seno pues no es más difícil pero vamos a ver la otra vamos a ver x no x cuando la derivo me da 1 es sencillísimo entonces seguramente la u es x no la otra tienes que hacer esa prueba primero de hecho la puedes hacer mental así coseno seno bueno menos seno x derivada 1 ah pues le voy con la x ¿sale? sí y digamos así digamos ahorita digamos este ¿cómo le voy a explicar? ahora en la b que fue menos el seno de x es porque quedó el el coseno su inversa digamos es la ajá porque de en esta ruta ajá para tú ir de dv que es la derivada a v que es la función sin derivar pues que tienes que ser integral entonces integramos integral es siempre es este como la inversa de la derivada ¿va? claro son operaciones es que eso como no 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 lo había visto pues tengo muchas mis dudas pero ya más o menos ya le estoy hablando sí exactamente ok bien y ya la derivada igual digamos que si también encuentro eso lo derivo y así sucesivamente va uno por uno lo integra lo deriva dependiendo de la ruta exactamente ahorita hacemos otro de todos modos no se me apuren nada aquí tengo unos problemas horribles que no quiero ponerles todavía espérense vamos a inventarnos otro bueno vamos a hacerlo faltaba más ustedes son listos entonces otro problema dos x cuadrada espérense integral de x cuadrada e a la x de x no es que no me acuerdo si está resuelto ese ya en el ese creo que ya viene resuelto espérense x cuadrada seno seno el anterior también fue seno no fue coseno está bien entonces x cuadrada seno x de x ok entonces nuevamente es una integral por partes porque x cuadrada por sí sola se integra es bien fácil es dos x integral de seno es menos coseno entonces literalmente por partes es bien fácil hacerla pero así por separado me refiero pero hay que usar la integración el método por partes entonces tenemos que encontrar quién es su y quién es debe recordemos que debe siempre tiene a de x esta de x de hecho para eso tengo ya un plumón especial que es este como más espero como más este como de puntitos entonces quién va a ser u u podría ser seno su derivada es coseno pero no es más sencilla que la original me refiero pero si u es x cuadrada entonces du es dos x de x denme un segundo porque tengo aquí a mi toma mi sielo porque está cargado muchas gracias dile mami que te voy a conectarlo anda perdón perdón este entonces su derivada de x cuadrada es dos x de x la pregunta es la función u x cuadrada se simplificó cuál es la respuesta Emanuel es más simple de u que u emiliano Alejandro digo que sí pues claro porque x cuadrada es una parábola y dos x es una línea recta no es más simple muy bien entonces ya tenemos que esta es u entonces ahora pues esto tiene que ser de u porque si no es chan es juana este es seno de x entonces encontramos a v cuál es la integral de seno de x parece que para acá se integra y para acá se deriva integral de seno menos coseno exactamente menos coseno entonces pues ya puedo ir a un como es un valiente soldado vestido de uniforme ¿no? un un valiente soldado vestido vestido de uniforme ¿no? v v menos integral de v de u un valiente soldado vestido de uniforme vamos a reescribir esto para simplificarlo un poquitito que los signos no estén en lugares tan raros x cuadrada coseno x noten que esto es una multiplicación por eso se pone el paréntesis si no al rato van a acabar restándolo y va a estar mal menos x cuadrado coseno x esto de aquí es menos por menos por eso les va a quedar más integral ahí sacó el 2 además porque el 2x pues el 2 se sale eso es una constante x coseno x de x entonces tal como hace rato les pregunté la integral original y la nueva integral vamos a compararlas es más difícil la nueva integral ver María ¿qué opinas? yo digo que no 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 es más difícil porque la original tiene x cuadrada ¿se acuerdan? la parábola mientras que la nueva tiene x y seno y coseno son lo mismo bueno dos pi medios creo que es ¿no? la diferencia entre una y la otra no creo es pi medios la diferencia entre una y la otra con respecto al eje x es decir están desplazadas pero son la misma función prácticamente ¿no? pero x cuadrada no x cuadrada es esta ¿no? y esta es x entonces claro x cuadrada es más compleja que x ahora ¿qué pasa? esta integral ya la podemos resolver por integración directa es decir por fórmula o la podemos resolver por sustitución pregunto ¿ustedes qué opinan? ¿o cómo resolvemos esa integral que está ahí? la segunda la nueva ¿qué hacemos? recuerden que solo dime 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 no no creo que sí se puede ya operar ese por lo que estamos usando digamos el coseno y eso inverso se puede encontrar más fácil no sé Edgar se percata sí creo que sí fue Edgar ¿no? que tenemos coseno que nos la sabemos y tenemos x que nos la sabemos pero se están multiplicando ¿verdad? entonces ¿qué creen que tengamos que hacerle a esa integral que nos salió para resolverla? ¿no? ¿sí? ¿qué qué les dice su su tendríamos tendríamos que integrar por sustitución como la había dicho hace rato tomando la u por x para poder después ya tener el sen de x y eliminar la x que tenemos ahí pero el método no se llama sustitución ¿cómo se llama el método? ¿qué te me estás diciendo? y lo que dijiste es correcto pero ¿cuál es el método? integración integración por sustitución a ver a ver ¿quién da más? ¿quién da más? ya la tienen ya la tienen ahí en la punta de la lengua a ver vean esa integral ¿qué está pasando? ¿qué están haciendo x y coseno de x entre ellas? ¿qué se están haciendo? díganme ustedes están están multiplicando entonces sería la regla de la cadena y cuando es regla de la cadena ¿qué tipo de integración? ¿qué método usamos? por partes no, bueno ya le va a poner efectivamente regla de la cadena integración por partes se están multiplicando entonces a esa integral que nos acaba de salir hay que hacer un paréntesis y decir oh Dios mío tengo que hacer esa integral x coseno x de x la tengo que hacer por partes y tengo que aplicar dos veces integración por partes pues la hago aquí vamos a procurar y ser más rápidos u de v viendo el ejemplo anterior si bueno no el ejemplo anterior viendo esta parte ya nos debe ser automático que dijimos ah pues la u es x ya ya para que suflo ¿no? y de u pues es uno de x que ya no pongo el uno de v pues es esto coseno x de x ¿quién es v? pues la integral ¿no? porque para acá se integra la integral de coseno ¿cuál quedamos que era? seno seno positivo entonces escribo un valiente ahí no le pongo el más ¿verdad? aquí se lo puse para ser más asistente es positivo un valiente soldado vestido de uniforme ahora aquí tengo una nueva integral ¿cómo se compara la integral esta en rosita que estoy haciendo con la nueva integral ¿es más difícil? es más simple es formulazo ¿verdad? entonces esta ya la puedo de hecho acabar x seno x menos ¿la integral de seno ¿cuál era? otra vez menos coseno exacto entonces la respuesta es x seno x más coseno x entonces esto que está aquí esto se puede sustituir por cuidado esta integral que está en la cajita el 2 no me lo el 2 no me lo traje miren no está aquí ¿ya vieron? el 2 ese no ese todavía no está jugando ese 2 se queda ahí donde está ¿qué pasa entonces? que me queda que ya regreso ¿no? si ya esto ya fin aquí ¿no? esta parte entonces me regreso digo menos x cuadrada coseno x más 2 paréntesis x seno x más coseno x este paréntesis equivale a la caja que tiene la integral y que resolví aquí el 2 pues es el 2 que estaba afuera ¿no? sí este 2 y esto pues es esto y le pongo mi más constante y esta es la respuesta de la integral que me pidieron resolver de esta de aquí ¿se entendió? Emanuel mis dos alumnitas María y María Nieves María de Jesús Emiliano Humberto ¿dudas? ninguna por mi parte profe si pusiéramos x al cubo entonces tenemos que hacerla tres veces obviamente no les va a poner eso porque eso no tiene sentido eso es un absurdo nada más es que pierdan su tiempo y da pie a que se puedan equivocar porque pues es hacer esto ¿no? hacer la integral como aparte y luego regresarla ¿no? entonces digamos que si lo llego a hacer sería algo así como que la hagan dos veces como en este ejemplo más no más es ya es ganas de estar molestando al prójimo y eso no es el objetivo de esto ¿no? vamos a hacer otro ejemplo déjenme me traigo alguno bonito estoy seguro que este está en el video pero se los voy a explicar yo otra vez esta integral es de las integrales como mañosonas que de hecho una vez que ya la hayamos resuelto yo les sugiero pues que se la memoricen o que al menos memoricen cómo se hace quizás sea más fácil memorizar un poco el procedimiento o que sepan que es por partes a memorizarse el resultado ¿no? esta es por partes ¿por qué? porque no saben la fórmula y no es por sustitución la de U porque si fuera por U solamente pues U sería logaritmo de X ¿no? y de U sería 1 entre X de X pero U sorpresa la X no está aquí ¿ya vieron? entonces no es por sustitución no es por el método de la U a secas ¿de acuerdo? entonces como no hemos visto otro método más que otros métodos más que fórmula sustitución sustitución plus pues tampoco va a funcionar y por partes pues tiene que ser por partes entonces vamos a encontrar quién es U y quién es DB bueno eh DB recuerda que debe tener de X si a mí se me ocurre decir bueno voy a poner que esta vaya aquí pues el problema recuerde que para acá para encontrar B tienen que integrar ¿no? entonces el problema es integrar en X de X que es el problema que me están poniendo al principio ¿no? entonces eso sería un absurdo si no puedo usar el método porque el método implica resolver el problema que me están pidiendo que resuelva entonces pues por ahí no va si DB no es logaritmo de X así no puede ser repito sería que el método en sí mismo me pida resolver el problema para lo que el método sirve entonces pues no está cheque ¿verdad? esto tampoco es entonces como les he dicho si no es Chana es Juana entonces logaritmo de X seguramente ha de ser U vamos a derivar logaritmo ya lo hice hace rato es 1 sobre X de X ahora ¿quién va a ser 1? pues ya usé logaritmo ¿no? ya usé de X aquí está pues ya no hay otra cosa que poner ¿no? bueno siempre hay por aquí una multiplicación recuerden de A por B por C por D siempre pueden multiplicar aunque no esté ahí puesto siempre está multiplicándose por 1 ¿verdad? entonces aquí si quieren pueden poner un 1 si quieren no es necesario aunque ahí no esté sabemos que está pero nunca se pone porque es una redundancia matemática en la multiplicación ¿cuál es la integral de 1? por favor X pues X ¿verdad? excelente entonces procedo a mi formulazo un valiente vean como pongo el paréntesis para indicar que es una multiplicación ¿ok? un valiente voy a borrar esto un valiente soldado vestido vestido de uniforme este es el de U ¿verdad? y este es el esta es la B y este es el de U esto es el un valiente entonces corresponde ahora revisar la integral pero antes de revisarla hay que simplificarla les aclaro ¿no? esto recuerden que esto no es una división entonces para que no vaya a haber alguna confusión esto es de uniforme ¿no? entonces vamos a reescribir la integral aquí aquí abajito es y vamos a ordenar esto para que no haya confusión en la multiplicación es XLNX si yo no le pongo paréntesis y me distraigo un poquito puedo puedo caer en el error de pensar que esto es LN de X cuadrada cosa que sabemos que no es cierto ¿verdad? por eso es que es conveniente ponerle el paréntesis y después al escribirlo así en este orden ya no se puede prestar a esta ambigüedad de LNX cuadrada o a ese error ¿sale? luego menos integral pero vean como dentro de la integral está X multiplicando y X dividiendo por lo tanto se cancelan entonces dentro de la integral solamente me queda de X y ustedes me acaban de decir que la integral de X es ¿cuánto? digo la integral de 1 perdón es hay un 1 ¿verdad? aunque nadie lo escriba lo que no es necesario con la integral X y como ya cabe más constante entonces también muchas veces la van a encontrar escrita así X L ay Dios mío X LNX menos 1 que es factorizada la X ¿ok? es lo mismo entonces la integral de logaritmo de X es un formulazo si lo quieren memorizar yo después de mil años que literal que ya llevo literalmente que ya llevo impartiéndola ya me la aprendí pero si no se quieren aprender o a veces que se me llegó a olvidar digo ay no me acuerdo si a veces se me va a veces bueno hago el procedimiento sé que es por partes eso sí sé que es por partes ¿alguna duda de este? ¿problemita? ¿de logaritmo? no problema este es más de engañoso porque no se ve la multiplicación de las dos funciones por eso es que este es un es un problema así como mañoso ¿no? en nosotros se veía muy clara la multiplicación pero aquí no bien vamos a hacer otro este se parece mucho al que viene en el video pero lo vamos a hacer un poco diferente e a la 12x coseno de 3x este está más parecido a lo que puede venir en el examen creo no sé porque no se ve los problemas de la tarea que no me acuerdo ni con eso entonces ese de ahí es por partes dos funciones multiplicándose regla de la cadena ya lo mencionaron ustedes entonces ya directo vámonos ¿quién es U y quién es D B ¿quién quieren que sea U? escojan a ver diganme ustedes sugiéranme échenle una meditada y díganme cuál les parece a ustedes que tenga cara de ser U recuerden que D siempre tiene su Dx a ver ¿algún valiente o valiente un valiente o un valiente a ver Yasmin o María de Jesús cualquiera de las dos o María Nieves a ver chicas ustedes son las poderosas U sería coseno de 3x va vamos a tomar la sugerencia de su compañera fíjense U coseno de 3x su derivada ¿cuál sería? es regla de la cadena ya esta ya está más seno de 3x menos seno de 3x de x pero les falta algo ¿qué les falta? está prácticamente bien pero le falta una cosa recuerden cuando ustedes hacen regla de la cuando ustedes derivan funciones compuestas es decir cuando tienen tangente de logaritmo de seno de x cuadrada van derivando de afuera hacia adentro y esta es una función es elevar al cuadrado aquí hay una función ¿qué función es? 3x ¿cómo se deriva 3x? nada más quedaría el 3 claro entonces el 3 se pone aquí regla de la cadena la derivada correcta la de u correcta es efectivamente seno seno de lo que sea si esto en vez de ser coseno de 3x hubiera sido coseno de carita triste entonces su derivada es menos seno de carita triste pero eso la regla de la cadena lo que dice es que se multiplica por la derivada de carita triste que es lo que hicimos ahorita derivada de coseno de 3x es seno de 3x ya aquí está pero falta derivar lo que está dentro que se llama argumento esto de aquí derivada de 3x 3 ¿sale? el menos pues es menos ahí está y el de x se pone pues porque es la derivada bueno ya tenemos a nuestra de u la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es esto que obtuvimos está más complicada que la original así que coseno de 3x los coeficientes no cuentan los coeficientes son ustedes saben que de las integrales y de las derivadas salen esos son irrelevantes como si ni estuvieran que es cuando derivamos e integramos es como si no estuvieran acuérdense salen de la integral salen de la derivada los coeficientes con su signo entonces yo les pregunto es la u y la de u la de u más bien es más complicada que la u ¿sale? la pregunta ya la hice varias veces hace un rato pero contéstenmela otra vez ¿es la derivada de la de u más compleja más difícil que la u misma? ¿sí o no? recuerden más difícil no más fácil pero si es más difícil ¿qué me responden? ¿alguien? ¿un valiente? o ya no me escuchan déjenme ver o capaz que ya no me están escuchando yo aquí bueno bueno uno dos tres llamando llamando si me escucha ¿cómo no? contesta alguien a ver Emanuel ¿qué opinas? sí profe sí se la escucho está más complicada es más difícil la derivada de u que su original u o sea el seno de tres x es más complicado que el coseno de tres x es igual son iguales entonces no está mal lo que no está mal lo que hicimos no necesariamente vamos a ver qué hubiera pasado si nos vamos a quedar con esta van a ver por qué pero ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si la u hubiera sido E a la dos x ¿cuál es la derivada de E a la dos x? escuché un silencio sepulcral a ver la derivada de E dos Euler a la dos x exacto es la misma y se deriva la del por regla de la cadena les quedó un dos de x entonces nuevamente el coeficiente es irrelevante para términos de derivación e integración y la función es la misma y arriba pues es la misma porque seno y coseno quedamos son lo mismo salvo que están desplazadas por pi medios ¿no? en este caso como la x se multiplica por un número desplazamiento entre seno y coseno no es pi medios es alguna fracción de pi medios pero en sí son la misma función punto entonces hubiera pasado lo mismo si escogiéramos o E a la dos x o coseno de tres x entonces en estos casos cuando esto ocurre parece parece vamos ahorita a darnos cuenta de que efectivamente así es que estamos ante un quítate frente a un tipo particular de integral por partes que se llama cíclica pero vamos a comprobarla entonces pues ya tengo mi u pues este es mi de v ¿no? coseno de tres oh Dios mío coseno de tres x de x ¿cuál es la integral? ¿de coseno? yo sé que es seno pero seno de qué tres de coseno es seno de tres x positiva pero le falta algo que le falta problemas idénticos a estos están en el video en el tema de sustitución de u la u es tres x cuando ustedes derivan la u que es tres x ¿qué les queda? derivada de tres x ¿sólo el tres? el tres pero como estamos integrando no multiplica divide hay que repasar un poco eso de integración por sustitución entonces ya tengo mi v tengo mi u mi v mi du y mi db entonces procedo a escribir un valiente profe digamos usted entonces ahí la db no sería la e a la dos x ah tienes toda la razón perdón disculpen lo que dije estuvo mal bueno no estuvo mal pero su compañera tiene toda la razón esta es la muchas gracias señorita usted es súper amable la v sería e a la dos x y el dos que es la derivada del dos x está dividiendo a todo gracias que me hizo la corrección perdón digo para que la reforme desde ahorita no no es cierto al contrario este fue yasmín o fue maría fue yo nieves ah muchas gracias señorita nieves entonces perdón v sería coseno de tres x por e a la dos x sobre dos menos el soldado valiente vestido soliente el valiente soldado vestido de uniforme ¿verdad? sería tres seno de tres x de x este menos que está aquí vamos a poner con otro color la flecha con este menos se hace positivo ¿vale? vamos a procurar ir economizando en lo que vamos escribiendo yo lo hago o procuro hacerlo con más detalle para que ustedes entiendan yo espero que en el examen ustedes sean algo detallados que no se brinquen 40 pasos yo no lo hago cuando les explico pero que sí pueda yo ver el desarrollo para que me yo sepa que pues no que no hay nada raro ahí digamos entonces vamos a tomar ese resultado y vamos a reescribirlo para que lo entendamos mejor nos quedaría e a la 12x coseno de 3x sobre 2 o si quieren le ponemos un medio es lo mismo que un medio pues lo mismo que sobre 2 más la integral de 3 medios 3 medios ya vieron integral de e a la 12x seno de 3x de x y la pregunta del millón la integral original y la nueva la nueva es más difícil más complicada que la original ya para este momento su respuesta deberá ser inmediata su respuesta ¿cuál es la respuesta? es igual pues son iguales sí verdad porque era la 2x igualita coseno y seno lo mismo entonces lo que procede es agarrar esta cosa horrorosa solo la integral no agarren el coeficiente porque no enloquezca y decimos ok anda pues ande profe hace que nos quiera hacer sufrir aunque dijo que no nos engañó y hacemos esta misma esta integral que es casi la original casi nos casamos con la selección de la u la u seleccionamos que fuera la trigonométrica entonces nos quedamos con que usa la trigonométrica no se vale cambiarla no se vale que ahora la u sea la exponencial la de e la exponencial porque si hacen esos resultados les va a quedar algo bien bonito que dice cero es igual a cero cosa que realmente no es muy útil ¿verdad? entonces no lo hagan no la cambien a la mitad si ya se casaron con que u es la trigonométrica se queda con que u es la trigonométrica si hubiéramos optado porque u fuera e a la 2x entonces no hay bronca bueno más bien entonces en la en la siguiente integral en este caso la rosa digamos u se seguiría haciendo e a la 2x no se vale cambiar a medio procedimiento de u pues es 3 coseno de 3x de x hay un cambio de signo ¿verdad? de v pues es lo que sobró que es e a la 2x de x de pues ya lo tienen ahí arriba es exactamente igual e a la 2x sobre 2 entonces ya me queda un valiente ¿no? un valiente ahí está menos integral vestido de uniforme la reescribo para que sea más clara un medio de e a la 2x seno de 3x menos aquí no hubo cambio de signo el signo se te da como menos ¿verdad? saco el 3 medios integral e a la 2x coseno de 3x de x ¿sale? y quiero que observen algo bien importante vean la original la mera mera la que nos está preguntando realmente y vean la que obtuvimos la pura integral sin el coeficiente ¿cómo son? lo mismo son idénticas esto indica que es una integral cíclica porque nos llevó al principio entonces en este momento ya está prácticamente resuelta la integral quiero que pongan muchísima atención a lo que voy a hacer lo que voy a hacer es algo que yo lo hago para que ustedes no tengan que escribir tanto y no se vayan a equivocar no lo hago para complicarles la vida vamos a llamar a la integral original le vamos a llamar a esto de aquí le vamos a llamar a ¿sale? a esto de aquí sin el coeficiente lo vamos a llamar sin el coeficiente vamos a llamar b ok a esta de aquí vamos a llamarle c ya sabemos que esta se llama a ¿verdad? porque es la misma que la original ¿estamos de acuerdo? ahora también quiero que distingan que lo de la caja rosa es todo esto ¿no? toda la caja rosa es ese resultado entonces para ya no escribir y escribir y escribir como locos vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir que a la integral original ah perdonen ching bueno no importa que ahorita se me pasó algo este no 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 se pasó nada no a es igual a es igual es igual a miren un medio de b más tres medios de la caja rosa que es esta entonces paréntesis un medio este un medio de c menos tres medios este tres medios de a esto que hice ¿le entendieron? o lo vuelvo a explicar con toda la confianza díganlo ¿se entendió? seguros bueno si lo entendieron vean como los coeficientes los fui dejando aparte para que los utilizáramos hasta llegar a esta ecuación que no tiene integrales es una ecuación algebraica corriente ¿no? ¿qué vamos a hacer? despejar a porque a es lo que me piden entonces desarrollo a es igual a un medio de b más tres cuartos de c menos nueve cuartos de a o son a más nueve cuartos de a este lo pasé para el lado izquierdo es igual a un medio de b más tres cuartos de c o la a tiene un coeficiente de uno ¿verdad? la a que está solita aquí tiene un uno que nunca se pone mejor se lo puse nada más para que se acuerde entonces sería uno más nueve cuartos esos son trece cuartos de a de hecho lo voy a poner aquí para no compartan los pasos trece cuartos de a recuerden uno más nueve cuartos son trece cuartos y despejo a a es igual a un medio de b más tres cuartos de c sobre cuatro entre trece o por ley del sándwich pueden ustedes multiplicarla como trece bueno no por ley de sándwich pueden bueno sí es lo mismo ley de sándwich lo que hace es sube el denominador al numerador pero en recíproco es decir cambia la posición de el numerador y el numerador de esto de aquí abajo por un medio de b más tres cuartos de c o sea c les quedaría trece octavos de b más treinta y nueve dieciséis avos de c bueno hecho esto pues ya acabamos solo nos falta sustituir a b y a c voy a hacer lo siguiente para que esto funcione como lo haremos vamos a copiar no copiar es una bronca vamos a irnos trayendo vamos a crear una una nueva este diapositiva y vamos a ir copiando quién es cada cosa entonces en la nueva diapositiva vamos a copiar la integral original integral de e a la dos x coseno de tres x de x eso se llama a verdad recordemos a igual a aquí dice trece octavos de b ok pero quién es b b es esta de acá entonces es e a la dos x coseno de tres x y el denominador como tengo una memoria muy chafa es trece octavos ¿no? ok trece octavos bien regresemos por lo que sigue ahora c tiene un coeficiente de treinta y nueve entre dieciséis vamos a ponérselo más treinta y nueve entre dieciséis y vamos a ver quién es c y ven aquí dice c c es esta e a la dos x seno de tres x e a la dos x e a la dos x seno de tres x y ya acabé le pongo más constante y es el resultado de la integral cíclica si se dan cuenta lo único que hice aquí fue esta ecuación sustituir pues por b y por c quedó claro esto último el objetivo de introducir esas variables a b c cuidado con la c porque la c no se va a confundir con la constante por eso que la pongo hasta el último 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 es que no estén manipulando toda la lo que es a que es una integral todo lo que es b que es e dos x que es uno de tres x y lo que es c que es e dos x y uno de tres x en este paso este paso este paso este paso este paso así que se ahorren escribir todo eso y que se vayan a confundir o equivocar así pues están despejando una ecuación pues sencilla más o menos esta es una integral cíclica seria porque tiene tiene en los exponentes o en los argumentos depende el argumento todo se llama argumento el argumento de la exponencial que es dos x y el argumento de coseno que es tres x pues ya no es ya no son sencillos ya tienen coeficientes entonces con eso hacen un problema que ya es tipo examen realmente porque en el video si no recuerdo viene uno donde las x no tienen coeficiente 1 entonces es mucho más fácil de hacer digamos este tiene un poco más de dificultad porque pues ahí salen quebrados nada más tampoco es que estemos metiendo física cuántica ni nada por el estilo pero bueno les quedo duda muchachos sobre este problema me entendieron no me entendieron no vuelvo a explicar hago otro díganme por favor yo este tengo una pequeña duda claro dime por favor en la última parte a es igual a un medio de b más tres cuartos de c sobre cuatro treceavos ahí no era este tres entre cuatro y ya se pasa como cuatro trece o al despejar el trece cuartos ya se baja como cuatro treceavos lo que pasa es que aquí en esta parte aquí verá sí lo que tú haces es el trece multiplica por ley del sándwich multiplica a todo lo que está arriba que es lo que está haciendo aquí mira y el cuatro por ley del sándwich divide de lo que está haciendo acá a todo lo que está arriba es lo que hice de hecho mira en la esquina superior derecha te voy a apuntar tú tienes a entre b entre c entre d la ley del sándwich es precisamente ad por bc aquí lo que pasa es que la parte de arriba no es ab sino que es algo más complejo por eso lo puse entre paréntesis ¿sale? pero si te das cuenta la c que es el cuatro b está abajo y el trece que es la d está arriba multiplicando esto que puse aquí es la famosa ley del sándwich ¿no? que multiplicas tapa con tapa y luego jamón con queso entonces fue lo que hice para simplificar los cálculos luego te vas tres por uno y cuatro por dos pues ocho ¿no? trece por tres treinta y nueve y cuatro por cuatro dieciséis ¿sí me expliqué? Sí, profe no, ¿de qué? ¿alguna otra? pregunten por favor para eso estamos en sábado haciendo esto para que ustedes pregunten lo que quieran lo que sea sin miedo sin temor yo contesto lo que ustedes me digan bueno entonces de parte realmente es esto es un método pues muy vital es un muy metodológico es decir en cuenta U en cuenta de B con verificalas usa el formulazo revisa que no te quede una más difícil y pues ya resuelve la más la nueva integral se puede directa pues que siempre se pueden directas pues hazlo y cuando no pues son cíclicas una cíclica sí puede venir en el examen sobre todo porque pues son es como un problema realmente que exige que sí sepan pero también puede ser que está un poco pesado entonces lo voy a meditar ¿sale? pero sí puede venir eso se lo digo lo que me gustaría ahora es ver si tienen me había comentado que tienen dudas de la tarea uno como les comenté me gustaría que sólo los primeros tres problemas fuesen obligatorios y los otros opcionales no sé si con esto las dudas digamos ya sean menores y que se hace que las dudas eran sobre los últimos problemas de la tarea uno o si aún así quedan dudas de los problemas de los primeros problemas digamos si es así para que les explique sobre la tarea uno llamando al santo uno dos tres llamando al santo uno dos tres yo tengo un poco de problema con el el primer ejercicio sobre el del huevo no no le entiendo a qué se refiere o no o no lo traducí bien no sé el primer ejercicio la de déjamelo busco dónde están los ejercicios de la tarea 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 integral tarea no estos no son aquí están tarea tarea uno no pues el cinco es como el catorce de hecho ok la verdad es que los seis creo que son los más fáciles no eh ustedes tienen un cascarón un cascarón de huevo digamos no pero es esférico los huevos pues tienen forma de huevo y pues este es un y se tiene forma de esfera ¿sale? entonces pues tienen un ese es el problema de la tarea uno problema de la tarea uno problema uno no problema cinco perdón disculpen entonces ustedes tienen un cascarón esférico y tienen como una pelota de fútbol que bien saben que por dentro no tiene nada ¿no? tiene aire ya ok eh lo que no dicen es que es un cascarón cuando dice thin spherical shell es el cascarón así no quieren el volumen de la esfera pues es una tontería quieren el volumen de el cascarón si cuántos eh metros cúbicos por ejemplo o litros se requieren para hacer este cascarón imagínense que es una pelota de fútbol pues cuánto plástico cuánto caucho piel o lo que sea entonces esto tiene un grosor ese grosor es de un milímetro ahí lo dice dice que esto tiene un diámetro porque el diámetro que se pone con de mayúsculas que más no recuerdo de doscientos milímetros y de ahí pues sabemos que el radio pues son cien milímetros ¿no? lo que quieren es el volumen recuerden no de la esfera del cascarón ustedes bien saben que las pelotas de fútbol de voleibol de un deporte que hace pelotas repito no son sólidas por dentro salvo quizá la de boliche entonces quieren saber el grosor de pues en este caso digo si es de piel pues de la de la piel o de plástico y más allá del grosor que nos dicen cuánto volumen ocupa ese material con el que se usó porque si quiero hacer diez mil pelotas pues cuánto voy a requerir de plástico ¿no? cuánto cuántos galones cuántos botes gigantes requiere de plástico o su equivalente en piel o lo que sea para hacer esos valores entonces vamos a hacer una aproximación entonces ¿cómo vamos a hacerla? bueno necesitamos la fórmula de aproximación lineal pero aquí vamos a hacerlo de una forma todavía más sencilla ¿por qué? porque miren el volumen de una esfera para que no se acuerde es cuatro tercios de pi por radio al cubo yo lo que quiero es conocer db db es el incremento del volumen es también la derivada ¿no? pero en este caso se interpreta como el incremento del volumen cuando yo modifico la variable dependiente que en este caso es el radio por un valor pequeño ¿ok? vamos a derivarla cuatro tercios de pi la variable es r tres r cuadrada y como es una derivada le ponemos dr esto esto que está aquí es dr es un milímetro va a ser el grosor es como es lo que va a aumentar o disminuir vamos a pensarlo así nuestra esfera para crecer o hacerse más chica en este caso pues crece ¿no? entonces ¿qué tengo que hacer? encontrar ese volumen se le ocurrió dar clase en sábado ¿mande? 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 ¿qué pasó? entonces pues realmente nada más es cuestión de meter esos números y ya tienen cuatro tercios de pi si tienen tres el número tres pues es una constante tienen r cuadrada pues tienen r y tienen dr también entonces aquí la única recomendación que yo les podría hacer es tener más o menos clara cuál es la equivalencia entre un milímetro cúbico y una unidad de volumen como el mililitro o el litro o algo así ¿no? que ahorita podríamos buscarla ¿no? entonces esto es un calculadorazo este no me acuerdo el resultado o hasta lo checamos vienen milímetros cúbicos ¿no? entonces pues hay que ya ni siquiera hay que hacer el cambio vamos a meterlo así directo a la calculadora agarramos una calculadora yo no sé si tenga por aquí pero yo tenía una y nada más metemos ese valor y ya no es más cuatro tercios por pi por tres de hecho el tres y el tres se van ¿no? para que lo andamos ocupando cuatro pi por cien milímetros son milímetros nada más y nada más mantengan en mente que estamos vamos a hablar de milímetros este cúbicos cien al cuadrado por dr que es uno entonces me da cuarenta mil pi que en números ya así digamos este decimales son 125 mil sesenta y seis cuatro milímetros cúbicos también esto estaba en milímetros cúbicos ese es el volumen aproximado de este cascarón esférico de diámetro veinte centímetros ¿no? doscientos milímetros ¿cómo se calcula exactamente? ah pues es muy sencillo es muy claro que dice que el diámetro externo este es el externo es el de doscientos entonces ustedes calculan el volumen de una esfera de doscientos de diámetro y luego el volumen de una esfera de doscientos uno de diámetro y estos obviamente los restan al revés ¿verdad? porque no les va a dar negativo cuando ustedes hacen ese cálculo si la esfera grande menos la esfera chica pues les va a quedar esa pequeña orillita que es el cascarón el valor exacto que lo menciona en la respuesta es de ciento veinticuatro mil cuatrocientos once milímetros cúbicos la diferencia de más o menos mil milímetros cúbicos pues es si ustedes la quieren comparar en términos porcentuales es de más bien entre cien perdón es del nueve punto nueve es de punto cero cero nueve por ciento entonces el cálculo tiene una una certeza pues muy alta considerando que pues fue una derivada y meterle valores no aquí había que hacer esta fórmula dos veces y hacer la resta tampoco es muy difícil verdad pero el punto es mostrar la potencia o el poder que tiene la aproximación lineal en un cálculo de este tipo el tres el catorce es más o menos la misma la misma la misma idea ok y ya nada más alguna otra duda sobre este tema o algún otro tema que tengan este integración directa este término fundamental del cálculo integración este por sustitución lo que lo que sea yo tuve un problema no es que no como que me confundí o no sé no me dan ninguna vez ya lo he intentado varias veces en la tarea dos y en el ejercicio dos en la primera en la A a ver déjamelo abro permíteme tarea dos tarea dos ejercicio dos cualquiera de ellos ¿verdad? sí bueno ahorita estoy con mucha duda en la A porque no no he podido no me sale ninguno ok vamos a hacer el ese para que veas que en que pudo estar fallando ya me imagino que es el problema es derivar así dice derivar lo que sigue derivar entonces ahí lo que tenemos es en el problema que nos dan una función que hay que derivar la función es esta integral de dos a x cuarta de uno entre la raíz de t cúbica menos uno de t ajá como hay que derivar una integral entonces le pueden poner si quieren así de de x integral de dos a x cuarta si quieren si esto que estoy haciendo es opcional si escribirlo así de t lo importante es notar dos cosas que uno de los límites de integración en este caso el superior no es x a secas es algo más en este caso es x a la cuarta eso se llama u ok entonces lo que procede es ahora sí que sustituir en la integral o ya directamente en la respuesta ahorita van a ver qué significa eso las todas las las aparición las ocurrencias digamos de de las variables las vamos a sustituir por por u entonces qué pasa la derivada y la integral se anulan y lo que me queda va a ser uno sobre raíz de u no de t de u o de lo que está aquí arriba que en este caso de esto de u al cubo menos uno pero como lo de aquí arriba no fue una x a secas tienes que multiplicarlo por u prima es decir por la derivada de u ¿quién es u prima? ¿cuál es la derivada de u a de x a la cuarta? ¿es x al cubo? no 4x al cubo muy bien entonces sustituimos u es x a la cuarta pero está al cubo dentro de la raíz afuera la u prima es 4x al cubo entonces la respuesta es 4x al cubo entre x a la cuarta al cubo los exponentes se multiplican 4 por 3 son 12 menos 1 y esta si no me falla mal mi mi memoria esa debería ser la respuesta si no me falla mi memoria si esa debe ser ahora lo que ah dios mío espérame el 2 a me cubo mal ah perdón aquí es más 2 ¿por qué le puse bueno puede influir mucho espérame ¿de dónde saqué este? ¿de dónde copié esto? no tengo ni la más remote idea perdón no sé de dónde copié este esta cosa que están viendo ustedes aquí pero ahorita lo arreglo no sé qué problema estaba viendo positivo negativo ¿de dónde me inventé esto? ¿quién sabe? bueno déjenlo hago el 2 perdón no sé realmente de dónde lo saqué T más T T más T aquí sería perdón T más T T más 2 ¿verdad? T más 2 T más 2 ahora sí ya está entonces te quedaría U al cubo más 2 la T de arriba se cambia por una U entonces cuando ya haces los cambios de las U y la U' por las X y las X arriba te queda X a la cuarta abajo te queda X a la cuarta al cubo más 2 aquí te queda X a la 12 el más 2 el más 2 se queda el 4 aquí está y el X a la 4 a la cuarta por X a la 13 suma los exponentes y te queda X a la séptima y esa es la respuesta ¿ok? entonces nada más es cuestión de que cuando tengas tú en el límite de integración algo que no sea X pura si X a secas utilices el cambio de variable por U y en la respuesta cuando ya elimines la integral y la derivada pues hagas esto lo regreses a X y ya vamos a hacer otro del mismo tipo que es como el más complicado que se les puede aparecer que es el de 3X a la X cúbica de T cúbica más 1 a la décima de T bueno este se dan cuenta tiene dos límites de integración que son funciones de X pero uno está abajo además ¿no? obviamente lo primero que tenemos que hacer es por propiedades de la integral separarlo es decir decir este va de 3X a no sé a que quieran a 0 a vamos a poner una constante a T cúbica más 1 10 de T más a X cúbica de T cúbica más 1 a la 10 esta es una propiedad de las integrales que se pueden separar en dos mientras este número y este número es el mismo y no haya una discontinuidad en ese lugar ¿no? bueno cosa que se cumple después este en particular la primera tiene la variable abajo entonces para cambiar los límites de integración del lugar es decir que ahora A esté arriba y B esté abajo bueno que A esté arriba y que 3X esté abajo lo que hacemos es pues los cambiamos y pagamos el precio de cambiar el signo de la integral en este caso era positiva la ponemos negativa la otra como no está como no tiene ese problema de que la variable estuviera abajo no le hacemos nada procedemos ahora a llamarle a esta U este y a esta le llamamos V sabemos que U su derivada es 3 y que V su derivada es 3X al cuadrado recuerden que hay que derivar ¿verdad? entonces cuando derivamos es de DX aún no recuerdo sí entonces lo que nos queda es que se cancela la integral y me queda U cúbica más 1 a la 10 negativa este negativo por U prima más este más U ¿cuál era? V cúbica más 1 a la 10 por V prima o sea menos U pero U es 3X al cubo más 1 a la 10 por U prima que es 3 más V cúbica V prima perdón no V cúbica que es X al cubo al cubo más 1 a la 10 por V prima que es 3X cuadrada y reacomodamos y hacemos alguna cierta simplificación en este caso sería poner el 3 en frente el menos 3 de hecho adentro ponemos 3 al cubo que es 27 X al cubo más 1 a la 10 más 3X cuadrada paréntesis X a la novena más 1 a la 10 y esta sería la respuesta de la pregunta del inciso C de la pregunta 2 ok no sé si quedó alguna duda de esto solo una digamos cuando digamos en la integral aparezca digamos el 3X digamos un número abajo siempre hay que hacerlo en esta solución cambiarlo y poner negativo si cuando tengas la variable aquí abajo súbela y para cambiar el orden de los límites es decir pasar de arriba para abajo de abajo para arriba pagas el precio cambiando el signo de la integral aquí es positiva aunque no lo ponemos porque nunca se pone ¿verdad? entonces lo cambias poniendo el signo menos y ya digamos si solo aparece digamos solo un 3 igual lo tengo que cambiar o si ambos números si tienes constante y constante entonces ahí lo que pasa es que la derivada de una constante recuerde que si tienes una integral que va de A a B eso te va a dar y esos son números te va a dar un número y la derivada de un número de una constante es cero entonces eso habitualmente no va a pasar porque siempre va a haber una X al cubo X raíz de X seno de X una función de X pero debe ir arriba si no está arriba hay que subirla y la subes siempre eso es de ley para que lo puedas hacer como te expliqué aquí y la subes bien fácil cambiando el signo cambias el orden de los límites el de arriba pasa para abajo y el de abajo pasa para arriba y esto se puede hacer en cualquier integral cualquier integral lo que la vayas a querer hacer puedes cambiar los límites de integración así el de arriba y el de arriba para abajo el de abajo para arriba que se llama inferior al superior y superior al inferior poniendo un signo menos enfrente y convirtiendo en dos los dos integrales y ya se usaría la u y la b claro en este caso son dos integrales porque tanto abajo como arriba tienes funciones en el caso anterior esto no fue necesario porque abajo tienes un número ok vale es como que se eliminara por lo que es una constante exactamente como es un número esa integral de esa de ese límite te da cero porque la la derivada de la integral te da cero lo que deriva de una constante alguna otra duda muchachos y muchachas yo sí tengo una duda en el ejercicio tres el tres de esta misma tarea sí de la tarea dos de ejercicio tres voy el ejercicio tres aquí estás ah el tres de la tarea dos ¿verdad? ok este ejercicio es doble es decir tienen la integral de uno a cuatro de una derivada de una integral que es de x al cuadrado a dos tres raíz de t el menos uno está fuera de la raíz eh cuidado raíz de t menos uno tres raíz de t de t y creo que ya y de x ¿no? entonces lo primero que van a hacer es este de aquí y esto de acá lo hacen como les acabo de explicar por ejemplo en este caso hay que subir o cambiar los límites es decir les va a quedar la integr les va a quedar eh la derivada de la integral como d de x integral de dos a x cuadrada pero negativa si el menos ya lo sacan y les va a quedar tres raíz de t menos uno de t o ya saben que estas se cancelan y hacen todo lo que tienen que hacer este su luego sacan un prima y les va a quedar una expresión que a ver si no lo tengo mal ubicado debería ser tres eh raíz de u menos uno por dos x que es tres x menos uno por dos x esto es lo que te va a quedar en la caja rosa y después eso hay que integrarlo lo de la caja rosa es decir vas a integrar tres x menos uno por dos x obviamente lo vas a desarrollar primero ¿verdad? porque se puede multiplicar y te queda un polinomio de segundo grado y eso se hace con es de chocolate porque es con fórmulas y ya si se ve feo pero es muy sencillo ¿sí me expliqué? en la parte donde no está ahí es como que no existiera esa la integral que aparece cuatro y uno ahí la ignoran ok así como la función que me dijo que como son da cero o sea que no existe se podría decir así más bien en este caso atacan el problema de adentro hacia afuera primero hacen la derivada de la integral ya que la tienen ya se regresan a la integral de hecho corrijo este de x este de acá integral de acá pero este quien me preguntó no recuerdo cuál de las de sus compañeras fue creo que se quedó con alguna duda dime sí yo tenía entonces para cambiar cuando tenemos que cambiar nuevamente el x cuadrado hacia arriba tenemos que hacer la u y la u prima para tener el 2x que después saca usted en el igual ¿verdad? ajú puede que la respuesta es esto esto mismito pero en vez de t usas u que está aquí pero tiene esa parte que multiplicar por u prima que en este caso fue 2x ok entonces ya lo que tenemos lo evaluamos ya de 4 a 1 o todavía tenemos que hacer esa integral que tenemos ahí no hay que hacer la integral ah ok pues esa integral ya es la integral de 5x cuadrada menos 2x de 1 a 4 y eso pues ya lo saben hacer ustedes súper fácil esto un poco quizá talachudo porque hay quebrados pero eso ya no es ya no es un reto digamos ya eso ya es pan comido es una integral de fórmula x cuadrada es integral como x al cubo es de 3 y x integral como x al cuadrado entre 2 ¿verdad? y ya sustituyes el 1 pon el 4 y le restas lo que te dé de sustituir el 1 siempre 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 5x al cubo entre 3 menos 2 entre 2 se van se pone lo evaluas de 1 a 4 es decir 5x al cubo entre 3 menos x cuadrada evaluada en 4 menos 5x al cubo entre 3 menos x cuadrada evaluada en 1 este paréntesis es fundamental porque si no lo pones se te olvida poner el paréntesis puede ser puede ser que comience el error de pensar que estos se multiplican más bien que esos más bien puedes olvidar que se deben multiplicar y entonces restas y restas cuando realmente está evaluada en 1 deben sumarse menos por menos da más entonces el paréntesis para la segunda parte cuando evaluas el 1 que es el que va después en este caso es bien importante porque si no cometen ese error de restar en vez de sumar sumar en vez de restar etc por no poner el paréntesis ok ¿alguna otra duda? bueno dime iba a decir algo digamos en la parte donde está marcado 3 raíz de u quedó en x por lo que se eliminó el cuadrado de la u con la raíz ¿verdad? exactamente raíz de x cuadrada que obviamente es x muy bien claro ya solo no afecta nada con el 3 solo se une digamos por lo que era una multiplicación desde el inicio exactamente ok bien está bien Edgar está bien pues muy bien jóvenes voy a detener la grabación vamos a ver vamos a ver